Gracias a mi gente en Pelotas con Balan, el día de hoy nos acompaña un gran amigo, realmente estábamos a la espera de que nos visite acá la casa, ya tuve la oportunidad de estar en su casa y hoy nos está devolviendo la visita, así que el día de hoy promete mucho esta conversa con mi hermano, bienvenido Luchito. Gracias, 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 es que me recibe con esa música, de los mamás, revísate, revísate, es buen tema, como es rumbeado con ese tema, los mamás son los mamás, eso hace bailar hasta las piedras, se mueve, harta polla de irlo, en Los Alguéas, en Logo City, uff, una locura, ya nos ponemos nerviosos, los perros nos llevan para allá, te traslada, esas épocas maravillosas donde hacían esa rumba, de que tú grabas sábado, para que te llegue tu tarjeta, esa invitación organizada por los hermanos. No había la tecnología, tu tarjeta te llegaba y ahí rumbeabas y la pasábamos espectacular. Ahí vamos a llegar Luchito, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo? Te vemos en todos lados y realmente te felicito porque te lo mereces, es una gran persona, un excelente muchacho que siempre ha mostrado mucha humildad y ha sido un comportamiento acorde a lo que a la gente le gusta. Felicitaciones y ahora cuéntanos, ¿qué es lo que falta hacer? Para que todos te vemos, compadre. Eso es lo que yo le digo al Bravo, ¿qué más tengo que hacer? Yo también me pregunto, Andrés, no creas que no me pregunto. Todas las facetas, ¿no? Es algo que yo le doy gracias a Dios, soy una persona que siempre, como futbolista siempre me di cuenta que me gustaba, siempre me ha gustado vender el humo, siempre me ha gustado hacer cosas diferentes. Yo me da cuenta que yo siempre quería hacer cosas diferentes y creo que uno va descubriendo ciertas cosas, el talento que me dio Dios que es ser futbolista, de haber sido futbolista, de gracias a la pelotita, como veces veo la pelota y quiero besarla todo el tiempo porque es un tema de gratitud, es un tema de decir gracias a la pelotita, Cuto Guadalupe se hizo conocido, gracias a este don que Dios le da, no a todos, y creo que lo que hemos sabido aprovechar, le hemos sacado el mejor provecho y ahorita pues en mis 46 años estoy viviendo uno de los mejores momentos que digamos ni como futbolista lo he vivido porque llega en la madurez de mi vida, en la madurez de lo que uno logra en la vida por lo que uno es no es que no he tenido que hacer grandes cosas sino ser gente, ser una buena persona, honesta, que somos seres humanos, no soy perfecto pero siempre he tratado siempre de manejarme de la mejor forma, siempre del lado bueno, del lado de cuidar a la familia tengo a mi madre que es mi motivación, mis hermanos, mi hermano Kembo que ha jugado contigo, mis hermanas, mis tíos, mis amigos de toda la vida y amigos que he conocido en poco tiempo que parece que Dios los ha mandado y los ha puesto en el camino y que siempre han sabido ser duro conmigo, críticos cuando tenían que ser críticos no es que todos te aplauden, te pasan la... no, no, he tenido algunos me enfrentado con Mágico González, con mi compadre Juan Carlos y muchos de mis amigos que siempre me han sabido decir, no, pero está mal, ¿no? entonces tú después te das cuenta y dices, sí, ¿no? o sea, tienes razón, ¿no? entonces creo que el hecho ya de haber tenido una carrera, gracias a Dios, exitosa, vamos a decir así porque pude cumplir mi sueño de ser tricampeón con la U, de gracias a Universitario, al cual creo que soy hincha me dio la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que fue mi primer sueño de comprarle, siempre lo digo, ¿no? porque fue así, o sea, comprarle una casa a mi madre, de poder cambiarle la vida a la familia, ¿no? entonces creo que Dios te va bendiciendo, ¿no? te va bendiciendo por lo que tú haces aquí, ¿no? en vida, ¿no? yo creo que... obrando bien obrando bien, ¿no? o sea, creo que llegó el momento que se acabó la carrera de futbolista de tus 21 años de carrera profesionalmente y ahí uno tiene que... llegas en un momento de una tristeza profunda, ¿no? porque tú dices, se acabó el fútbol ¿ahora qué hago? ahora qué hago, te miras así y tal y yo soy muy... mucha gente no me conocía en esa faceta, yo soy muy sentimental, o sea, soy una persona que es muy sensible, si no que cuando jugaba, imagínate un metro 96, no podía ser bueno si no se me... todo es un flan con gelatina, que bueno, guanachón pero yo tenía que ser así, ¿no? entonces vendía esa imagen, ¿no? pero ya cuando se acaba, se baja el telón y tú dices, ¿ahora qué hago? Dios mío, yo no sé hacer nada, ¿qué puedo hacer ahora? y ahí eso es donde tú, pues, tienes un trato directo con papá lindo, ¿no? entonces, tu esposa que te vea en tu cama deprimido porque entras en un momento de depresión la mayoría de futbolistas pasamos por esa etapa y es dura, es muy, pero muy dura, ¿no? porque ya te encuentras con otra realidad ya la gente ya no te ve con esos ojos, ¿no? ya te ve como diciendo, ya fuiste ya fuiste y muchos se alegran con que el deportista, después de haber sido exitoso o de tener una vida, pues, cómoda verlo en el otro lado, ahí dice, mira, ese era así, ese tenía, ese fue mayormente pero ahí es donde viene la palabra que tú usas mucho pues, el tratar de ser una buena persona permite, pues, que la gente te dé oportunidades y quiera verte bien, también, ¿no? y quiera verte bien, porque yo creo que eso va acompañado en lo que lo que es, eh, la humildad, ¿no? la humildad es, eso no puedes, eso no se, no se negocia, ¿no? no yo creo que, uno en su momento como cualquiera, ¿no? o sea, entra el ego, tú sabemos el ego, claro, al ser popular nos lleva a eso, ¿no? lógico, ¿no? entonces, pero, pero, pero nunca, nunca perdí mi presencia, mi esencia, ¿no? siempre para eso está la familia, Lucho lógico, lo que siempre, mi hermano, que tú lo conoces eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no, 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 con cacho, uno matamosca eso fue el inventor del matamosca claro y me metía y a veces cuando tenía que, que ajustar, me ajustaba, ¿no? entonces, yo creo que eso me ayudó mucho para también yo darme cuenta de, o sea, no es el hecho que que, que grave error que cometen a veces muchos padres que cuando tienen un hijo que tiene un talento y sobresale y ya llega a ser el que, el que para la olla claro el que para, el que para ya no se le dice nada a ese no se le dice nada entonces, ese no, en mi caso, en mi caso no pasaba eso si yo, acá no te, no te equivoques o sea, el hecho que tú, no te das el derecho de querer hacer lo que se te da la gana entonces, te controla, entonces ya yo entendía el mensaje, ¿no? entonces, creo que ya, ya uno va había dos mensajes, el hablado y el otro que cosa esa parecía y era la, no, y era la, no, y esa y mi hermano te agarraba a ver, cuando ahora decía escucho, a la ducha ya de grande, de grande, ojo, pero yo tenía ley a mi hermano como que él, él asumió el rol de padre es que mi papá me dejó a mí a los cinco años claro, y él asumió el rol de padre y es que fue el que me, que me encaminó porque en Corongo City, pues, su madre la bala aparecía en este cuete, cuete, ¿no? y era, era el tema de todo de todos los días, prácticamente, ¿no? sí, sí entonces, él quería siempre que yo siga ese camino que tenía que seguir porque tenía que ser así, ¿no? entonces, de ahí ya empieza pues este ya la otra la otra etapa que cuando ya veo la luz al final del túnel cuando cuando hice la balcárcel me hace la propuesta espérate Luchito se me está secando la garganta la conocí hace rato Mato Jigson, por favor hace rato, yo decía oye, ¿qué pasa? ¿no hay cariño en esta casa? ¿qué pasa? un chicaíto con pisco tabernero para el frío y acá otro chicaíto el de la casa yo estaba a Villavista a la punta callao y decía ¿a qué hora? agua que me quemo salud por tenerte acá en casa gracias, mi hermanito bienvenido no hay como en la casa disculpe que estoy un poquito así pasa que estoy con mi alergia yo decía justo va a decir ahorita que en esta casa no hay cariño acá lo que más hay mira todo el tabernero que tenemos allá compadre para bajarlo ese tabernero también oye, ¿sabes cómo? si salían los juveniles o sea que uno todavía no podía mucho y siempre me tomaba esa había la cajita de taberneros de sangría esa que te manchaba en toda la lengua esa te ponía como cañón amiga pero volvamos volvamos ahí al tema yo veo tú sabes que en Gisela pero tú sabes que hubo un momento donde Gisela empezaba pues a hacer su show este y nos ponía los deportistas cada año porque yo también pasé por ahí por el show ¿no? entonces y no podías pasar desapercibido tenían que imitar al culto y yo me dejaron de fondo me dejaron un plato de fondo pues sabían que sabían que tú eras entonces yo cuando se dio esa oportunidad yo todavía me votaba como hago a su sentimiento pero como estabas tú pero tú sabes nunca tú puedes demostrar no pues decía su su decía si hay hambre que no que no parezca pero negro negro si hay hambre pero que no parezca dice entonces tú no puede estar muy misión pero no lo representes no lo demuestres la tipa está sonando y tú también te dices cuando te dices sírvete y tú dices no 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 ya comí ya comí ya comí esa es la clásica esa es la clásica al ver entonces yo agarro me hablan hablan conmigo armando se llama el chico con marrón con Dennis y ya me dice mira que se la quiere que vayas si le digo hermano pero eso no es lo mío le digo no dice pero tú bailas sí le digo yo bailo en la pollada un cumpleaños de ti de mi mamá de uno que tú estás ahí ya cuando te marcan los pasos que ya esa vaina yo no pero la vas a hacer bien porque tú tienes ese carisma que esto que el otro ya le digo tres horas y ¿y cómo es? ¿cómo es? ¿y cómo es? pues lógico pues la canela uno sin canela no te mueves y ya conversamos sí y me dice ay ok pues ya y ahí ya me fui a la banchón ahí ese fue un punto muy importante porque tú sabes que la reina dice la vacancia la ven es programa familiar tiene una leyenda todo lo que toca se va para para el cielo para arriba todo lo que pasa tienes que aprovecharlo tienes que aprovecharlo y empecé empecé ahí mi etapa ahí en el gran show y lo lindo de todo fue el 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 recibimiento de la gente de la gente te mostró mucho cariño oye todo giraba en torno a mí y yo decía ¿qué está pasando acá? esto me parece raro yo no bailo tanto y había todos los competidores pues también tremendo bailarines Rosángela ensayaba ahí después se iba a ensayar ella porque quieren ganar quería ganar y campeonó se llevó el título el título ese año Rosángela pero ellos conmigo y aparte mi camerino era pues parecía todas las semanas tenías visitas no yo iba con todos los carganes todos los cargamentos todo yo iba con todos los fierros porque yo tenía que salir como decías tu palabra ¿cuál era tu palabra? poseído poseído claro por eso que yo le decía a la tía huye pero estaba poseído pero poseído por el tabernero el tabernero que me había metido pero tenía que meterle antes uno no arranca hermano a mí también me pasaba te cuento cuando íbamos a hacer esas galas yo no salí bailarín pero salí más tomador que el carajo hermano yo no había cuando decían mi nombre yo me había metido como 6, 8 chingados no arrancaba hermano incluso incluso cuando cuando agarran y me dicen me dicen ya empiezas para para entrar para la gala y que pasa que habían habían prohibido los ya ya las cortaron porque había pasado situaciones que algunos habían pasado me pusieron los patines y bajaba y comenzaron a ganar a partir de las 9 porque empezaba a las 10 tempranito estaba yo pegado yo apenas sabría que el kiosco yo fui la primera vez tranquilo ya después ya sabía como era entonces yo llevaba mi caleta porque si no no sales no movías hermano me meto la primera gala me meto mi papo me metía mi chilcano con tabernero y no me hacía nada el trago me he metido unos tanganazos tan 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 tenso y mi cunyago el toro me escucho vamos tú no vas a hacerla no la hago sí sí vamos me traía y ya iba a salir para bailar y yo escuché en la tele y la tía y que el otro y así vamos a comercial y tú y tú que estoy pagando dios mío todas las monedas no no sí toda la mente tú pensabas las monedas lo hago por las monedas la canela y yo tenía que estar en una grúa pero era la grúa chiquita entonces yo levantaba y me veía y yo tenía que estar así y tú era la sorpresa y tú estabas escondido y me decía agachete agachete y ahí estaba así y yo y el comercial y como lo dije y esto que por aquí yo estaba así y guay y sales ahí y salgo así hermano en la primera no fuiste escucha yo estaba poseído por mi madre y ya en los tanganazos que me había metido ahí estaba que ya hacían efecto y yo salgo anda mira chinchas y comienzo baila y baila antes me fui al jurado y le puse la pierna a los 48 en el medio y me ha estado después de la producción me dijeron es primera vez en todos los años que tienen ellos que daban tanto tiempo o sea que tiempo en televisión en vivo y me dejaban y me dejaban y me dejaban Andrés agarra y dice termino de hacer mi humo y yo sabes que pensaba en mi nota que me iba a ganar un chance para recuperarme porque tú sabes que se va a ir ese tema que fue tu presentación la presentación todavía no había bailado todavía no había entonces cuando ya todo el todo el producto se vendió bien bacán todo ya dije yo bueno cuto ¿estás listo? y tú estabas más agitado que ¿qué? ¿sabes qué me ayudó bastante? quiero darle un besote a ella a Tati la brasilera mi baila y entra y allá amigo mira ¿te acuerdas? no ni mierda tú sígueme a mí bueno no sé Dios es grande saqué el baila adelante pero una se me casi se me levanta que cuando 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 la levanta así la gente mi nena después las otras galas yo quería hacer porque mire que te me decían puto pero te estás desgastando mucho y yo le decía pero a ustedes se supiera que ellos quieren eso claro yo también quiero ser pero lo mío pasaba ellos querían show y yo le di lo que quería entonces ellos felices y tú también y la canela iba creciendo yo dije ya dos o tres galas ya está bueno para mí ya está rico no te querías que te baje hasta cuarto hasta cuarto ya cuando me despedí hermano yo me por fin me estoy yendo porque el estrés lo que vives ahí no era las pistas de baile que tú sabes que es chiquita rebala tendrías que coca cola que tenías que echar para no rebal o sea las luces que estaban ahí eran tan fuentes que se te caía la piel eso daba como quemaba a pesar de esa luz la fuerte y el ambiente la tribuna chiquita o sea es mucha y la gente que espera tanto de uno y la gente que espera tanto uy dios mío entonces esa etapa fue muy linda ya cuando cuando yo salgo de ahí del gran show ya después todo todo se abrió todo se abrió o sea es que la gente tenía un concepto de escuto guadalú malcriado me entiendes porque yo era tú sabes cómo era cuando me preguntaba contigo y tú me mirabas y yo y sabiendo y sabiendo que tú habías jugado con mi hermano yo ¿por qué? porque en un momento de la vida uno tiene que marcar su territorio yo yo aprendí eso cuando yo llegué a la U dije yo aquí tengo que marcar porque si no marcas tu territorio te pasan por encima entonces en ese camino yo tenía que atropellar a cualquiera yo lo atropellaba yo decía en mis frejones yo quiero lograr ser alguien que trascienda no seré un crack pero voy a voy a imponer mi 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 carácter y esas cosas que uno tu figura tu figura ¿no? que ahora valió la pena ¿no? valió la pena entonces creo que el hecho ya termina esa etapa de gran show y viene lo lindo ¿no? que mi hermana Diana que es mi socia del restaurante Q16 ahí queríamos llegar ¿cómo nace? ¿cómo nace? ella me dice mi hermana con mi cuñado Gino mi cuñado siempre ha sido una persona que tiene muchas ideas es hiperactivo también él quiere siempre hacer una cosa vamos a hacer esto y ese tema del restaurante hace años era cuando yo estaba pero como es los tiempos del Bravo son perfectos y yo le decía no esto está con otras cosas porque mi familia cocina muy rico somos de chicha y pues mi abuela mi mamá mis tías todos que cocinan de cualquier cosa te hacen un manjunque un manjunque y te lo pone una locura entonces saliendo calentito la candela estaba ahí pero estaba fuego pero tenía que aprovechar que no baje y me dice mi hermana me dice mi compadre me dice ahora que tienes esa platita ahí ¿por qué no la invertimos? porque Gino está aquí atrás mío su esposa que dile a Lucho dile a Lucho para un restaurante y dice ¿por qué no abrimos un restaurante? no inviertes esa plata yo también invierto y hacemos un restaurante o ninguna agarré la pelota esa que me dice ¡Bam! ¡Bum! ¡Bam! dije ya vamos ¿a dónde lo hacemos? acá en la casa mi mamá ¿la casa de mi mamá? ¿cúl? mi mamá sabía vivir a chicha ya tenías el campo libre ya pero ¿cómo vas? no ya y vamos rompemos acá pero antes hablamos con mi mamá hablamos con la mamá príncipe y tú sabes que la vieja casa es casa pero o sea ¿qué van a hacer? entonces la bendición mi mamá mira vamos a hacer queremos un restaurante vamos a hacer aquí en tu casa y te vamos a pagar tu alquiler esto que nosotros ya 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 bueno si lo único que le voy a decir si van a hacer algo háganlo bien si van a darle a la gente le van a dar lo mismo que nosotros por eso que en el restaurante cocina como se preparan como si fuera el cumpleaños de Balago se me parece con tropezón ¿entiendes? échale todo a la baile y tú sabes que claro la gente lógico lo justo entonces agarra y ya ¿y qué van a hacer? ¿cómo van a? ¿tú vamos a hacer una cosita acá? por favor no vayan a hacer nada sin mi permiso ya no vayan tranquilos ya no vamos a presentar la chicha ya se fue la chicha regresa así como a los 15 días roto ¿qué han hecho? ¡Lucho! y me llama a mí yo soy el último pues yo siempre paga pato paga pato pero si me dijeron que mira lo que están no y mi cuñado le dice no, príncipe va a quedar bonito ahí le van a hacer como un marco así un marquito y vas a ver vas a ver y estaba la vecinta mamá mía que estaba picando estaba todo crudo todo crudo pero si yo le estoy haciendo que me digan no, no por favor mi casa déjenme tranquilo eso es lo único que vamos a hacer ya eso espero no más Lucho eso espero ya y después ya mi hermana agarre me dice ahora el nombre al principio queríamos hacerlo comida criolla nada más pero estamos en el callado de todas maneras tiene que ver su ceviche su jalea su padre abuela su suda si no entonces tenemos que le metemos eso ya pero los platos el plato bandera le digo madre tú sabes la carapuda con sopaseca ese es mi plato favorito y dice ya y ahí le arroz con pato el chico con frejoles con sucar en el rey y ya sin vaca ya el nombre comiendo este mejor padre pero si todo te conoce como Kuto si no o sea restaurante Kuto pero no oye como salen las cosas y le digo restaurante Kuto Kuto 16 tu número porque es un número que siempre me gustó siempre y me dice ya me está bien restaurante Kuto 16 le ponemos las cuatro estrellas que son tricampeón con la U y la estrella con el Auri los cuatro estrellas y ahí ponemos una pelota que tiene que estar la pelota es la de la mamá lógico gracias a esa gracias a esa que cosa que cosa hay algunos que se creen que están arreglados ese es mentira ese es mentira amada mía que es amada toda la vida y ahí salió el nombre y empezó ese eso que nos cambió la vida el restaurante Kuto 16 nos cambió la vida Andrés porque nunca imaginamos que iba a ser que Dios nos iba a dar un negocio que que ha unido a la familia eso es lo eso es lo que yo quería llegar a la de ustedes y a la de toda la gente porque mucha gente va como familia van como grupos a comer entonces se ha hecho un restaurante muy muy familiar muy familiar muy familiar yo he tenido oportunidad de ir no con la familia pero a veces la gente me está pidiendo recomendación claro tú me llamaste justo la de los amigos que habían venido a Estados Unidos está en una familia como familia y eso es pues digno de felicitarte porque es un lugar que ya pues uno puede ir con toda la familia pasarla bien sabe que la va a pasar bien sabe que la va a pasar bien y estás tú siempre ahí estoy casi siempre porque a veces tengo que moverme porque a veces también salen la candela la candela la candela está por allá por allá allá voy claro porque es así pero mayormente estás ¿no? no mayormente estoy y me encanta estar porque lo estoy disfrutando porque es como que yo lo tomo como que es es mi estadio ¿no? yo yo estoy arriba y me llaman los chicos ¿no? señor ya puede bajar porque la gente está y bajo yo y la gente cuando bajo y yo estoy en el estadio yo alucino compadre no se vaya cruzando un día vete un patagón vete un patagón y vuela todos los platos no imagínate un calentamiento como ese que hacía que levantaba la pila tipo de acloba y lo estamos disfrutando y nos está yendo muy bien y creo que lo lindo de todo es que que uno ve con orgullo digamos poder darle a la gente algo que es de nosotros ¿no? de la familia Guadalupe y verla mi mamá alegre porque mi mamá supuestamente se iba a vivir a chincha pero cuando vio el negocio es como la toda mamá ¿no? quiere estar ahí le gusta le gusta ella está viendo porque ella siempre estuvo muy preocupada por mí porque ya cuando se termina la carrera mi mamá decía ¿y ahora? ¿y ahora mi hijo? ¿qué va a hacer? entonces yo veo ahora sus ojos veo que ella está feliz de ver que sus hijos están unidos que hay un negocio que nos está yendo bien que me ve por aquí me ve por allá y me ve en todos lados como dice mi compadre la foca profana el original Roberto ya te estoy odiando ya compadre me levanto en la mañana voy a tomar mi desayuno te veo ahí ¿sabes qué compadre? ya pára me dice ya no se fue es racha racha como cuando vamos a la pelota es racha que la metieras toda semana tiene que seguirle tiene que seguirle de eso se trata ¿no? qué bueno hermanito vamos a ir un corte y seguimos hermano esto está está en su punto regresamos Luchito regresamos Luchito y con fuerza hablemos un poquito de nuestro campo porque hemos estado hablando del restaurante que me alegra muchísimo un emprendimiento pues para la familia hemos estado hablando del baile pero hablemos del fútbol que la gente también quiere saber un poquito de nuestras carreras que hicimos hay mucha gente gente joven que nos está siguiendo pues y no nos ha conocido muchísimo cuéntame cuéntame la carrera en universitario cómo iniciaste yo sé hemos iniciado en el mismo equipo en Yo Calidad Yo Calidad pero bueno cuéntanos yo me inicio en Yo Calidad equipo de ahí de Pocho Lucho Estrada ahí en Chacarita me ve jugar ahí en el barrio y me invita para jugar para Yo Calidad y ahí muy agradecido con Pocho porque él tuvo ese ojo para poder ver cómo son los cazatalentos que tienen una una visión totalmente diferente al resto y que saben este 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 chico va a ser este chico va a ser y así pude participar en un campeonato interescolar que había antes y salimos campeones y de ahí participamos este en la Copa de la Amistad con Cantolado que organiza Cantolado y en esa que jugamos con Cantolado le ganamos a Cantolado y bueno Cantolado reclama por mí como que eras mayor claro porque yo era más grande que el resto y tenía mi afro pareciendo los Jackson Fire y reclaman por mí y bueno me citan con mi mamá en una de sus oficinas que estaban ahí en San Isidro y me acuerdo para subir a mi mamá al ascensor porque el ascensor es un ascensor que daba para la avenida se veía la luna así yo primera vez también esa sensación que cuando subes por primera vez en tu vida a un ascensor pues de coro imagínate una oficina en San Isidro y un ascensor así que se crece esto y esa bolita bro esa bolita que sube que vas a ver y ya mi mamá ya nos subieron ahí y bueno ya yo la partida que era la que siempre decía de nacimiento era todo en el tiempo no había trafa pero no se veía claro entonces ya me citaron y me entrevistaron señora ¿puedo entrevistar vamos a entrevistar a su hijo? no puedo esperar me dejaron solo con los dirigentes ahí del campeonato que era la copa de la amistad y ellos pues me preguntan me hacen ciertas preguntas ¿por qué eres tú tan grande? y le digo no porque mi papá era grande y todo el tema y se ve que yo era realmente un niño un niño entonces ay ay entonces ya entonces ya hicieron pasar a mi mamá y ellos al toque pues señora su hijo tiene un buen buen hijo que esto que el otro ¿usted cree que le gustaría que su hijo juegue en Cantolá? y mi mamá y le dice le vamos a pagar todo él va a estar bien un grupo de muchachos que ya tienen años jugando juntos y le va a servir le va a estar como becado y ahí mi mamá se toque ya está bien entonces ya bueno pues se encargaron ellos de todo y ahí jugué en Cantolá me ayudó mucho porque Cantolá pues muy agradecido eternamente porque gracias a Cantolá también pude conocer por primera vez viajar a Argentina que fue mi primer viaje a los 10 años de ahí pude viajar a Europa una gira por Suecia Noruega Estocolmo Italia una gira duró como casi dos veces más o menos y bueno de ahí ya pues este terminó esa etapa ahí en Cantolá y hasta los estuve en Cantolá hasta los 14 15 años más o menos y de ahí ya pues Cantolá no tenía pues ya cada uno tenía que ver a donde iba a donde iba entonces ahí fue como ya cosa del estilo gracias a Dios aparece pues Viaje de la Guara pues este el profesor Bolaño pues no es ahí donde me hace la propuesta y me lleva a la U y ahí cuando llego a la U es cuando te veo a ti porque yo llego en el 92 pues claro yo llego en el 92 y ahí te veo ahí a todos esos esos desfiles de autógrafos era una era yo siempre miraba miraba a ustedes al Puma Roberto Martínez Teviano cuando llegué ahí fue como un amor a primera vista es donde yo me hago hincha de la U yo debuto ya después me da la oportunidad este profesor Marcarián Marcarián debuta claro yo debuto en el 95 con 18 años ¿qué partido recuerdas? ¿qué partido? fue con el Cerro de Pasco entré con la misma salí de este uno estaba con chubio guantes y ese clima era era inhumano era jugar ahí era bien duro y después el profe otra vez me da la oportunidad de conquistar y aún ese partido quedó en la retina de los hinchas metes el gol ganamos con mi gol y ese no es el partido que que Rossi te carga no no ese es el 95 ese es el clásico en el clásico que me carga porque todo el mundo se acuerda de esa que quedó ahí la historia que son cosas que a veces te marcan y que van a quedar ahí yo un joven de 18 años jugando un clásico ese año fue que Alianza nos mete el 6 a 3 con Celso Guerrero claro claro y ese golpe fue duro durísimo y durísimo y por eso que ese partido mucha gente no se da cuenta de ciertos detalles que en la que Roberto se siente en la pelota es porque en el 6 a 3 el churre se siente en la pelota claro el matute y Roberto se acordó después ya Roberto me contó yo también dije ah pero en esa jugada viene que él me la da pues a él va acá y me la hace así y viene churre y viene no viene este gallo y se tira no me va así pero casi me parte hemos podido aclarar eso ya en el programa la fe de culto ya está aclarado así fue porque ellos estaban jugando todo y era el segundo cubo para la copa de libertadores entonces y era un momento decisivo para nosotros que estábamos con esa revancha y pudimos digamos ganar pero nunca pero nunca me imaginé pues que en una jugada que ya más allá que uno haya podido hacer digamos teatro vamos a decirle así te saqué la roja directa a mí no tenía María ya después como le dije al doctor Tejano me la sacaste lejos porque sabía que te iba a ir de cerca lo ibas a lo ibas a que cosa entonces me saca la roja directa y ahí se me salió todo el barrio pues no entonces y es ahí donde ya le roncí pues y a ver que ya ya habías perdido y ya el tiempo o sea que te enfrías también y el partido estaba allá y faltaba ya creo algo de cinco o diez minutos más o menos ya no faltaba casi ya me saca pues ya le roncí conmigo era así por eso que yo no hago ningún ningún forcejeo ningún forcejeo porque yo fácilmente hubiera podido abrir las piernas pero ya yo salí ya salí entonces y de ahí pues ya empieza mi carrera en universitario ya después viene pues la etapa del 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 tricampeonato que es un orgullo para para los que hemos sido parte de ese tricampeonato porque es el primer tricampeonato del del club de su historia pero puto tú inicias inicias de delantero de delantero claro lo que pasa Andrés donde donde te das cuenta yo 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 siempre fui central lo que pasa que en ese momento estaban estaba copado atrás para debutar era complicado entonces ahí viene lo que yo digo las oportunidades como lo que me estamos ahorita yo yo veo algo yo lo tomo yo no soy de que no porque después te vas a arrepentir te lamentas te lamentas o sea yo soy la persona que me podrá decir ¿qué haces ya? pero estoy acá pero lo arriego lo arriego prefiero arriesgar y decir tomé la decisión y lo hice fácil es criticar claro pero o también o lo más difícil es cuando hubiera sí hubiera ido lo hubiera hecho qué suerte tiene yo también hubiera pero qué hiciste la cosa no cae del cielo entonces Marcarián vio en mí y yo después cuando estuve ahora en Montevideo cuando Perú jugó pude viajar para cubrir el tema de la selección y Marcarián me atendió en su casa yo lo llamé y me aceptó y yo voy a estar siempre muy agradecido con el profe extraordinario y le pregunté el profe ¿qué vio? si tú tenías potencial y yo vi esto y esto en ti y me hizo y yo en una la agarré guagua me decía guagua ¿te gustaría jugar delantero? ¿quieres? yo claro y él me prepara con Virala con Alex Rossi para hacer los movimientos del delantero todo un tema todo un proceso jugué campeonato de reserva que ahora no sé por qué ya no es como antes no le jugábamos el preliminante ¿te acuerdas? para ir agarrando experiencia era una cosa linda porque ya jugabas en el estadio y ya sabías ibas agarrando ya ese tema de dominio de escenario claro para que no te choque eso claro y ahí ya pues este llegó el momento de hacerme debutar entonces ahí fue donde ya él me da la oportunidad yo la tomo pero después también por cosas del destino vuelvo a mi posición de central porque con Piazza yo campeono en el 98 siendo lateral derecho lateral derecho lateral derecho jugaste en todas las posiciones no más que te metan de arquero fui arquero en un momento Pocho me pone arquero porque tapó en Sporting Tabaco y mi papá le decían a Tarántula entonces la intención era por detalla toda una tanda dejamos en Matute un partido con Alianza me tiraron como cuatro goles dejé votado todo me saqué votado son pocos los que saben los mochillos y alquero también fue muy mal ahí no regresé nunca más en mi vida y de ahí bueno llegaba Sualdo a la U y lo escucho hablando con Edi Linares y me dice Edi listo se han lesionado los centrales y ahora como yo escucho profe le digo yo mira si se ríe profe le digo porque no me ponen le digo y si si funcionó bien y habían hecho un campeonato de 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 que hacían así tres equipos era la U cidencial y no me acuerdo que era el otro y me puso ese central y ahí partidazo hice y ahí me quedé en mi posición me quedé en mi posición y de ahí ya bueno pues ya tuve la U pues la U era mi casa pues no que yo de ahí ya me voy en el 99 me voy a independiente no no me no me fue muy bien regreso porque yo llevo a préstamo cuando se va a compra regreso ya de prácticamente de vacaciones y la U jugaba el playoff y fui a Lolo a visitar a los muchachos y Alfredo que para descanse me dice ¿Cómo estás? y le digo Alfredo gracias a Dios ¿Quieres jugar? yo no pensé que me estaba escuchando el profe Chale Chale y me dice ya le digo le digo este Alfredo claro que sí ya voy a hablar con el profe Chale a ver si te quiere tomar en cuenta y ah ya pensé que todo era y aprovechaba y vine ¿Cómo estás? y le digo profe me dice Alfredo que así como algo natural y yo ya venía ya de haber parado ya porque ya recibí el contrato estuve arreglando el tema de la mudanza todo el tema y le digo y le digo y le dice sí vas a jugar sí y el titular era coyote lateral derecho lateral derecho entonces ya yo estaba ya me sacan el lista de los 18 años y dije pero acá me la vaca ya y veo la alineación de titulares Guadalupe bueno hace la charla ay carajo ahora pues ¿a dónde me metí? ¿sabes? que yo claro con alianza ¿de entrada? ah madre este chicanito dijo pero como rebala está que te hace hablar está que te hace hablar de acá ¿a dónde es? oh acá seguimos hermano acá seguimos tú me quedo así y y ya juego el partido le ganamos 3-0 en el nacional y valían los goles 3-0 y ya pues ellos tenían que meternos pues este cuatro en el matute no ya nosotros teníamos plan A plan B y ahí y campeonamos campeones campeones entonces ya de ahí a la del 2000 o sea ahí viene esa era del tricampeonato ¿no? y bueno ya después pues este empiezo salgo de la U y y me voy a Grecia a Alveria de Grecia y ahí regreso en el 2008 del 2008 para adelante ya empieza la madurez de Kuto yo creo ya el ser capitán me dio esa esa madurez mi viejo Leo Rojas que me ayudó muchísimo Leonardo Rojas Leo mi viejo mi coach como le digo de cariño a Franco Navarro Martín Bersam mi valor físico y muchos muchas personas que fueron muy importantes para hacerme entender que ya no era un chico que ya no estaba en la U que ya no podía ser mis pataletas que ya tenía que ser un líder un verdadero líder para tus compañeros y de ahí ya pues empieza pues el renacer de Kuto Guadalupe ¿no? creo que por eso pude jugar hasta los 39 años hubiera podido un poquito más había la llanta había estaban enteras pero bueno las cosas pasan por algo prefiero haber terminado de esa forma ¿no? terminar bien bien ¿no? y ahí ya bueno me voy a de León de Huánuco regreso a Lauris pierdo el título con San Martín con León de Huánuco 2010 y Dios me preparó este momento que fue el por qué estoy acá ¿no? que es la frase que es la fe en la literatura en el 2011 con el Juan Auris ¿no? que que me da la revancha de poder jugar una segunda final era una pelea de David y Goliat ¿no? lo mismo ¿no? que tú veías y tú veías todo o sea todo todo servido todo el entorno todo el ambiente la fiesta ya estaban ya festejando en todo el tema y con un equipo provincial por primera vez en su historia ¿no? esa estrella sale a florar ¿no? sale esa frase que primero le digo soberbio ¿no? ¿por qué le pasó eso a ellos? por soberbio ¿no? porque ellos eh pasaron tantas cosas en ese título del 2012 que que ver 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 al licha del Auris al licha de la U con la mitad de la U camiseta hicieron ¿tú sabes que los ambulantes son los peruanos somos rápidos la venta pero yo siempre la gente de la U que nos apoyó la camiseta era mitad de Auris y mitad de la U entonces yo representaba a me sentí representando a la U ¿no? con mis guerreros con una directiva como como Edwin Moviedo que hizo posible juntar es monstruos eran mi peladito que para descanse Siciliano el pana Tejada Diego Peni Quina Roberto Izazola Merino Roberto Merino Mauricio Monte el pana es Andrés Ocueto Manco esa era una banda de Uruito Ascoe de Chiroque el lindo grupo éramos una banda entonces queríamos hacer historia ¿no? queríamos hacer historia y sabíamos que al frente teníamos un rival que nos miraba así y acá es recibo una llamada siempre lo cuento esto de el loco Holce él siendo de Alianza imagínate pero teníamos una linda amistad que hicimos en el Juan Agro en el 2008 cuando salvamos el descenso lo único que te voy a decir como capitán transmitele a tus compañeros que este partido que van a jugar va a ser el último de su vida después de este partido se acaba el mundo y yo les les transmití esa frase en un momento ese momento si queremos hacer historia y creo que Ubaña fue un factor clave porque él siempre decía una frase nosotros vamos a quedar antes de la final y habíamos perdido el chiclayo que teníamos solamente una opción que era ganar Alianza tenía dos empatar o ganar nosotros vamos a ir allá y vamos a ganar y vamos a quedar en la inmortalidad la inmortalidad no es que no te vamos a morir sino es que la historia siempre vas a estar ahí y creo que eso nos llenó así de nosotros de esa fortaleza de esa fe esa confianza que podíamos lograrlo y se dio se dio eso eso lo recuerdo como si hubiera sido ayer y creo que el hincha de Alianza reconoce eso si nosotros nos equivocaron pero creo que y de ahí empieza pues la historia viene un un tiktok que hizo avícola en pandemia justo aquí sería que empezó la pandemia que todos pensábamos que iba a hacer algo y después nos dimos cuenta que está pasando acá lo que uno veía en las películas que estaban el ejército la policía la marina entonces me llama avícola de 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 España y me dice Alcoz me dice quiero hacer algo pero quiero que me des este nube verde de que le digo te voy a mandar algo para que lo veas y me manda el video haciendo la parodia pero toda la la mímica todo y yo le digo pero igualito no idéntico y yo le digo mire hermano si no estamos haciendo nada malo la gente estamos en un momento duro para que la gente se relaje se ríe dilo pues y fue así lo hizo y eso se volvió viral entonces la gente otra vez se acordó de esa frase que yo sinceramente después ahí voy a llegar lo hace después lo hace Harry Potter Cueva que le dio Harry Potter Cueva Carrillo Misionero Cartagena y también lo meten ahí en el video a la padula ahí empezó ese fue el punto de quiebre donde yo me di cuenta que se encendió nuevamente el producto o sea se encendió es como que Dios utilizó cada uno somos un instrumento para marcar esa parte ¿no? ay sí entonces la gente se enganchó y todo porque la selección la selección era el momento de la selección es el deporte rey es como que es alucinante y ahí bueno lo que ha pasado en mi carrera después de ahí me voy a Garcilaso juego la final con la U o sea mira como se dan estas cosas pateé un penal contra la U que me rebalo mira que Garbalo se le pasó por acá un tema hicimos un gaño espectacular no pudimos campeonar pero pudimos hacer un buen grupo hasta ahorita me hablo con estos muchachos de 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 2013 llegamos a cuartos de Copa Libertadores con un equipo humilde que hasta momento de 2013 ni un equipo ni siquiera uff o sea y y Garcilaso lo hizo entonces creo que eso para mí me marcó mucho y bueno ya después al año siguiente me voy a a a Vallejo con Franco Navarro me llevo otra vez con mi viejo Leo Roja Martín Bresat ya en el 2000 en el 2015 arreglo ahí en el Caimanes de Puerto Ete de Chiclagos Segunda División y ahí ya eh hasta aquí sí dije hasta acá llego hasta que una vez una llamada de mi capitán me dice ¿qué haces? vete para acá el profe Chale quiere que venga a sacar la uff para que ayudes a los muchachos que estés con ellos le digo no me dice vengo hice la pretemporada con el club anda mira los chicos Patri Zuc Zuc estaba este Quimas estaba Ridía Oreja esa generación ahí y ellos me veían entrenar ya con 39 ya había cumplido hace 40 años intacto estaba intacto entonces cuando ellos me veían me decían tío mi respeto yo les decía yo creo que es un factor de de la alimentación el cuidado el cuidado el saber llevar tu cuerpo al máximo y yo era consciente que tenía que trabajarlo entonces hice la pretemporada no me pude quedar por un tema ahí que no era económico me hubiera gustado retirarme pero por un tema de los hermanos de los hermanos de los hermanos en ese momento como en la junta de acreedores estaba como y bueno ahí terminó mi carrera ¿no? qué bonito qué bonito muy linda vamos a un corte hermano un corte con taberneros regresamos regresamos hemos regresado y con mucha fe y con bastante fe ya estamos ¿cuánto van a avanzar? estamos avanzando ¿no? sabroso Luchito sí hermano cuéntame siempre he pasado por nuestra cabeza como tú lo dijiste hace un rato siempre han identificado que la persona morena tenía que jugar en alianza y los blancos en algún momento pensaste ¿por qué no alianza? yo yo me fui a probar alianza ¿sí? yo pasé la prueba que para descanse Cholo Castillo Cholo Castillo sí sí pero el pasaje era muy muy largo muy tela pero no daba de coromo te daban un no sé no sé cuánto me acuerdo y no me daba entonces ya me quedé jugando en el barrio entonces pero sí estuve ahí te acuerdo cuando decían las pruebas en el costado de la cancha auxiliar yo estuve ahí ¿no? pero ya después después ya cuando bueno yo debutó en la U ya bueno me hago una posibilidad de ir como en el caso tuyo te pasó en el caso mío no creo que era porque yo era muy muy identificado con con el club con el club ¿no? por eso fue creo que cosa del del destino ¿no? del destino pero si te hubiera llegado una profeta tú hubieras jugado yo creo que yo creo que sí Andrés porque la hora es la hora es un trabajo profesional es un trabajo y a mí me hubiera gustado saber por qué porque si me escuchaba mitos no sé si eran mitos o que que alianza era complicado el camerino que había ciertas cosas entonces me hubiera gustado para llegar para meter un par de matamoscas o de para ordenar a ordenar ese camerino que buena que buena en el boys no pudiste jugar en el boys nunca se dio cuando yo termino el cantolado justo ahí yo me voy a probar este alianza ¿cierto? de ahí me voy a a la U y ahí el boys hace un cantolado hace un convenio con el boys o sea los que terminaban ahí iban para el boys pero yo ya estaba ya en la U y tampoco nunca se dio una sola vez tuve una propuesta del boys me llamó el señor que era dueño de la Beto Leve de hogar si me dice ¿qué haces ahí? en la U ¿tú quieres venir? soy profesional digo no tengo ningún problema ya y quedó ahí no se pudo concretar pero si me preguntan ¿por qué no voy? no es que uno va me ofrezco no era que te tenían que buscar y también y claro en ese tiempo pues estaba lenta la olla ¿no? ese ¿qué será? ese era el excuso tu lenteja verde y te metía en tu hígado una sábana granota de hígado tu encebollado ya pues pare pare sufrí me acuerda como es cuando de chico te acuerdas que cada rato es con tu escabeche bonito la liga pero bien imprieto ¿no? ay Dios mío claro con los días lunes impaltable y con su huevereque no había para meterle carne nada las hueveras que te hacían esa huevera con tu pan me estaba dando hambre llenaba 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 la gente quería llenar luchito hubo un episodio hace poco un poquito este que toda la gente que te quiere toda la gente estaba un poco preocupada ¿qué pasó con tu salud? cuéntanos si yo le doy gracias a Dios porque bueno yo creo que no estaría ahorita acá ¿no? yo creo que Dios me dio una segunda oportunidad porque no sabía que tenía en primer lugar sentí mira y como es la vida yo voy como capitán hace un homenaje por los 10 años del título de de Juan Gauris en Chiclayo voy pero yo ya sentía unos síntomas que me estaban en el hígado y yo sentía que me como que me estaban taladrando ahí y yo así mismo viajé para cumplir la ceremonia y pude cumplir todo esos dos días que estuve ahí no comía ya solamente una sopita y ahí nomás te sentías mal no podía dormir me echaba para este lado y me dolía pero para ir al baño era terrible y bueno resulta que ya llego de viaje y mi hermana a mi mamá le dice llevar a otro hermano a la clínica Diana y mi hermana me lleva a la clínica y el doctor me hace que me quede me hacen las pruebas me hicieron la prueba de VIH hepatitis todas las pruebas me hicieron la verdad que era siriaco entonces porque dice que había el doctor decía que había síntomas entonces bueno ya y no daba hasta que ya me hacen una resonancia este con contraste una normal y una con contraste y hacen una junta de de médico porque dice esta infección porque la infección era lo que me estaba matando fiebre tenía estaba volando el fiebre era una cosa y la molestia y todo el tema y es ahí donde ven que era un parásito que que se había alojado ahí en el hígado adentro mira y ese era el que me estaba y bueno tuvieron que operarme me operaron y bueno el doctor me explicó vamos a ir en operación y va a ser todo así rápido pero doctor no que me digo no tranquilo no vas a sentir nada te vamos a tener una estencia así vas a estar como que con sueño así dormido pero vas vas a sentir ciertas cosas me saca me muestra el frasco ese que te dan para la prueba de orines y me hace así y ya está así medio y me dice ya está bien ya está esto es lo que te he sacado era así un color así marrón que me había sacado y ya o sea este tuve tiempo de recuperación y bueno gracias a Dios pues estamos acá bueno que bueno pero fue duro Dios bendito que bueno mi hermano porque toda la gente preocupada eso también te hizo poner mucho peso no y me estaban dando me estaban dando por muerto en las redes si tuve que salir de hacer mi de videos tú sabes como la cuánta gente a veces que a veces digo que le puede pasar por la cabeza pero a ti también te has matado como tres veces como se llama mi tío este Melende yo soy como lo mismo la gente me mata me revive y todo pero esto es señal hermano que estamos avanzando y que la gente nos tiene presente queriendo no queriendo pero que bueno hermano para bien de todos tus seguidores toda la gente que te queremos pues que estés recuperando tu salud acá hermanito yo te tengo una sorpresa te voy a mostrar te voy a mostrar un tú sabes que hay mucha gente que te quiere ¿no? todo el público todo esto te voy a mostrar un videito para que tú puedas puedas te doy las gracias padre mío todos los días por verme a unos hijos tan buenos tan humildes cariñosos con su madre le pido a Dios también que me lo que me lo cuide a mi hijo que me lo lleve por buen camino y le pido también que sea siempre humilde como es él y que esté siempre con sus amigos el que lo quiere y el que no lo quiere y yo y le pido también al señor que me lo proteja mi hijo que siga con su humildad que tiene porque la fe es lo más lindo del mundo que Dios que Dios me lo proteja que disculpe hijo si no puedo hablar bien porque tú sabes que soy emotiva y le pido a Dios hijito que sigas con tu humildad que tienes y que Dios te bendiga para decir tu madre que te quiere mucho que viva la fe no podía dejar de darte un mensaje tan lindo de tu mamita es muy importante lo que ella siempre te está diciendo pero te das cuenta que tu madre te diga sigue siendo el mismo nunca cambia eso creo que es algo que siempre estuve claro de nunca desviarme de eso tu esencia tu humildad que es que te abren las puertas de par en par donde vayas donde vayas cuando uno es auténtico cuando uno es gente donde vaya la gente siempre te van a valorar como ahora que estuve en Qatar en Doha en el hotel había un señor aleacista y más allá de molestarme me gustó que me diga eres mejor persona que futbolista y yo le dije si gracias porque yo prefiero que me recuerde como una gran persona que como un gran futbolista porque lo que trasciende es lo que tú eres como persona donde vayas y agradecerle porque siempre cuando veo a mi madre la escucho es como que le doy gracias a Dios porque siempre ella está pendiente como lo dije empezando la entrevista ella siempre vivió pendiente como me dice mi conchito entonces creo que uno siempre tiene que darle a los padres en vida a los que se merecen como dice Bravo ahorrarás a tu padre y a tu madre nosotros por eso quisimos también regalarte este mensaje tan hermoso que siempre se lo tienen como familia siempre hemos visto que tú estás hablando mamá Prince mamá Prince sabemos que es muy importante para ti así que señora Prince desde acá le mandamos un saludo muy grande su conchito siempre está bien y está bien cuidado por toda la gente que lo queremos vamos alegrando compadre vamos alegrando hace rato ay 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 este circano está en su punto este está en su punto está en su punto qué buena mano ese señor hay que llevarlo a punto 16 a ver si tiene que ir no me lo quites pero lo importante es el pico te lo presto no me lo quites te lo presto tabernero maestro Jickson es el bravo es el bravo está bien hermano está bien me imagino que un par de botellas porque no me puedo quedar así para el camino no ahora compadre vamos a como hemos hablado hemos recordado ahora también tenemos que irnos bailando revísate revísate esa me quedo con esa empiezan a poseerte claro ese tabernero ya me empezó a poseer así que tenemos que como dice mis heridos esa tabla candela pica pica chacho acá no se puede hacer mucha bulla no se puede hacer mucha bulla dale ahí compadre motívate sí sí empezó la meta qué rico cómo no lo sabía Tony el diablo saludo saludo mamá ah qué rico la pena la pena malita de la vida estoy acelerado bueno mi hermano cuto gracias por estar acá en la casa alborotado de la guidero compadre dile a los vecinos que me disculpen los vecinos saben que venía cuto por eso acá tenemos un presentito mi hermano de parte de tabernero que disfruten este es el trofeo esta es la chaper la orejona esta es la orejona este es la orejona gracias hermano gracias gracias por acompañarnos bendiciones que sigan los éxitos y tú sabes que te va a ir bien siempre porque tú eres una gran persona y estar hoy día en tu programa me llena de orgullo porque sé lo que eres escucho a las personas cuando hablan de ti y eso es maravilloso oye Andrés no es un pan de Dios y tú sabes que estamos trabajando juntos también así es somos la misma camiseta